Ahora, ¿quién estaba preparando? ¿Quién estaba preparando? El tema que Mayrana se volvió loco con Tebe ¿Qué? ¿Qué ha entrevistado? El tema fue que después se encubrió a Chávez, ¿no? Sí, eso fue lo que fue Tebe le dedicaba a la distancia abriéndose del sector cuando él estaba intentando su modelo ¿Tú viste que viene alguien que le podría llegar a la distancia? Me parece que era el otro tiempo Suspendido ¿Aquí se llama el aves, no? ¿No? ¿Eso? ¿Aquí se llama el aves, no? ¿Aquí se llama el aves, no? ¿Está suspendido? ¿No? ¿Y acá no tiene que haber que haber que haber que haber que haber que haber que haber? Ahí el Vasco se ha casado de las futbolistas de Ocu, Juan de también enojado ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿De los pibes o pasó algo más? O sea, nosotros lo vimos caído, o sea, se fue producido el acercamiento, ¿sabes? ¿Es que se ha caído? ¿Qué ha sido? ¿Eso es? Y después... No sé, no se me va a impactar, pero... ¿Puedo caer en la calentura esta vez? ¿Está caer? ¿Qué ha sido? ¿Está caer? ¿Está caer? ¿Está caer? ¿Está caer? ¿Está caer? ¿Está caer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.